aquí seguimos pues con las sorpresas que les habíamos prometido en el vídeo anterior aquí estamos claro que es mariela roxy así que sí ya ahorita pues estamos a punto de llegar así que gracias por estarnos acompañando saludos y bendiciones pues nomás vea usted que tarde tan linda tenemos rodeada de bastantes bastantes árboles pues hoy ya la mayoría de árboles la mayoría de árboles ya está la mayoría de árboles ya están bien verdecitos ya más conocido el presentable haciendo la llegada una aquí donde el amigo pues tío lolo no sé cómo que le digan tío lolo se llama así que buenas tardes señores y señoras tenemos 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 a pregúntale que porque lo tienen amarrado por qué lo han amarrado se ha golpeado y por qué lo tienen a los ojos no creo que todo vendado y que nosotros venimos a visitarlo y le traemos una sorpresa y será que va a chistar seguro no me está mintiendo esto me da a chistar seguro no me da la casa pero no me da a las palabras me da a los ojos minuto pregúntale que se imagina el que porque lo tienen que se imagina que le van a dar yo creo que el campo por un lado le traemos coca y los otros una coca le trae también bueno entonces que dices si le damos la sorpresa al tío Lolo este es el de parte del amigo Oscar Navarrete le traen esta graciosa a la una a las dos y le vamos a decir todos le vamos a decir sorpresa a la una a las dos y a las tres sorpresa mi tío Lolo se transformó en una bicicleta la graciosa le gustó la sorpresa? mira la cámara pues decirle a mi tío Lolo que allí es una sorpresa que le trae el amigo Rene de parte del amigo Oscar Navarrete así que yo creo que que le parece esa sorpresa tío Lolo me parece bonita va que esta bonita? le gusta la sorpresa miren? miren la sorpresa miren y será que ya puede pues? y que no siente ganas de tocar? de montarla? bien y la otra bicicleta? y la otra bicicleta? ya no te enferma? todavía te enferma? y esta bien enferma jajaja jajaja las dos patillas tienen igual que esta es de alta casi un poquitito más ajá aquí le va cree que ya puede? aquí tiene la opción de bajarse un poquito a la sentadera aquí aquí no quiere montarse a ver si le alcanza? no, no le alcanza pulselle no se siente en la sentadera pero no se sienta así con el otro lado con el otro lado eh venga bien bien no pero que el ajá pongale la blandita pues pongale la blandita vamos tío Lolo oiga con la ya la chanclete ajá y decían que no podía si ya va hasta encanillado si si tienen práctica que te parece? esta bonito? si jala bien si jala bien y la velocidad la tiene buena? ya la probó le vendió ahí la velocidad jajaja jajaja un solo traquetello le hizo un solo jala así que ahí cumpliendo con el amigo Oscar Navarrete y ahí hay que ir para el tío Lolo jajaja y que le puede decir el amigo Oscar Navarrete que le va a decir? algo bonito dígale algo bonito dígale algo bonito pa muchas gracias Oscar dígale Oscar el apellido gracias por el regalo dígale gracias por el regalo dígale algo que que nazca de usted dígale unas palabras ahí alusivas lo sé acuerde que uno cuando esta en frente de cámara tiene que hay que hablar como dice usted unas mentiras ejajaja bien hombre usted no están diciendo mentiras pa bueno resan y que le va a decir? comes un saludo al amigo Oscar y que le va a decir? un saludo tírenle la sonrisa a la que le tira usted algo destemplada ya tenía días de no andar en bicicleta como tiene enferma la suya pero si es la vaca carcañaleada y para abajo y ahora que se siente contento con esta? si si quería ver que me la prestaba para ir allá a la colonia no esta muy grande esta muy grande la bicicleta no usted esta muy grande mire aquí tiene para que ande agua mire cuando usted se va a poner mamita chupe la llena de agua y ahi va tomando por el camino sacala de aqui ve ahi esta ahi la tapa de ahi le jala esto y empieza a jalarle la hueta y a tomada y a tomada estas son las buenas obras allí que se realizan de parte de los buenos amigos lo cual estamos muy contentos y tío Lolo también pues esta contento y le vamos a decir que se de otra vuelta porque hoy si le despejamos allí la pista si que se vea ya la va a poner en blandita ahi va ahi va ahi va ahi va ahi la pongo muy blandita ahi si la lleva en la dura ya ajá y los frenos ya tocan a eso si le sirven los frenos a eso si le sirven los frenos a la suya no le sirven a esta si le sirven a esta si le sirven ah bueno y de la llame también que nos puede decir allí ante este bonito obsequio que le ha brindado allí nuestro amigo Oscar bueno pues principalmente darle gracias a Dios porque el Señor es el que le permite a nuestro amigo la vida y el poder estar alentado para trabajar y este y darle gracias a él pues por estos bonitos regalos que él hace porque es una alegría muy grande para el niño porque ya tenía varios días de tener enfermita la bicicleta y ya está todavía bien malita la bicicleta muchas gracias de todo corazón al diablo al lado ha sorprendido lo veo es que lo están haciendo perder tiempo si vos crees que no quisieran andar ahorita en la bicicleta en suspenso se ha quedado yo creo que hoy se va a caer de la cama eh eh no o va a dormir con la bicicleta yo creo que va a ir a montar a la cama jajaja va pues vaya vaya este este quítele allí ya los 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 nailos para que la tengan lista ya que la tengan listo que lo puede decir allí este Enrique enrique ahí es que fue muy feliz pues allí también yo pues entonces quiero darle gracias a dios pues por por la buena intención pues el buen corazón de este amigo pues que ha hecho realidad pues un sueño más de este niño pues que ya hace muchos días pues tenía la bicicleta por allí algo arruinada y si ah enferma entonces no se podía divertir ahí con con los demás con los demás este niño entonces ahí gracias y y agradeciéndole pues a dios allí pues pues él es el que toca también los corazones de estos amigos y que dios pues los siga bendiciendo allí grandemente y pues primero dios pues que que siga adelante pues él allí también en su trabajo allí y con su familia pues estas son sus palabras ahí están las palabras de agradecimiento pues del papá del niño pues yo sé que él se siente muy contento al cual ver contento también al tío Lolo pues así que agradecemos también a todos los amigos pues que que están viendo este video pues así estas son las buenas obras que los amigos suscriptores pues a través de nosotros que dios a través de ellos pues y a través de nosotros hacen pues porque si no fuera por que dios tocara los corazones pues no pudieran ver una sonrisa a estas alegrías y al igual que nosotros igual que los papás de de Eliaza pues nosotros también le agradecemos al amigo suscriptor por haberle regalado esa linda bicicleta decirle que diosito se lo va a multiplicar y que estamos muy agradecidos así es así que y también a nosotros pues ahí que nos invitó también a un rico almuerzo ahí pues llevamos a Génesis a a comerse ahí una pieza de pollo y algo que le gusta a ella y pizza también gracias ahí al amigo Oscar Navarrete se lo agradecemos muchísimo también vamos a proseguir este con otra entrega que traemos para para la familia de mi hermana de parte del amigo Jorge Humberto que él se comunicó conmigo hace un par de días pues al ver la la situación que que pasaba nuestro amigo Enrique como lo mostramos en los videos anteriores este él pues lo operaron y lo cual ha estado ha estado pues un poco mal ahí pero como podemos ver ya se encuentra un poquito más aliviado y pues el amigo Jorge Humberto le manda una ayuda lo cual vamos a hacer entrega ahorita a ayúdenme a contar ahí 20 40 60 80 80 100 100 120 120 40 150 60 y 170 y también este nos mandó ahí lo que es 10 a Mariela 10 a mí y 10 a Genesis y también pues le agradecemos muchísimo bueno si pues muy agradecida ahí con el amigo Jorge Humberto Jorge Humberto pues por lo que nos regaló a mí con Genesis y René pues también darle las gracias por lo que le regala ahí mi cuñada también bueno pues darle gracias a Dios siempre nuevamente porque si no fuera por él pues estos amigos no hicieran estas obras que hacen y darle gracias a él pues por hacer estas buenas obras muchísimas gracias Dios le va a bendecir más así es pues creo que nosotros ya casi nos vamos a ir despidiendo de aquí de este hogar pues ya que este bueno vamos a escuchar ahí unas palabras del esposo también de de para ver qué homo se siente él este gracias a Dios y a nuestro amigo allí Jorge pues que también tuvo la buena intención allí de mandar pues esta ayuda pues que es muy importante y pues también ahí verdad desearle pues que él se encuentre bien allí allí con sus amigos pues en su trabajo pues y esperamos pues que estas bendiciones pues sean de mucho pues de mucho valor pues porque estas personas pues estas personas pues se tocan el corazón para ayudar a la gente que de veras lo necesita entonces gracias ya ahora ya te encontras ya más mejor si ya gracias a Dios yo ya ya estoy más recuperado ya puedo salir a caminar y todo lo que trabajar pues todavía no no tengo valor pero pero si a vos ya me siento bastante mejor gracias a Dios que bueno entonces nos alegra escuchar eso y y también nos alegra haber traído pues estas bonitas ayudas para esta familia la familia de mi hermana y pues y y Enrique más conocido por nosotros como Quique el Quique pues si invitarle y decirle a los amigos suscriptores que sigan pendientes porque nosotros de este lugar pues nos movemos para otra parte vamos a ir a caminar un rato y decirles que no se lo pierde y nos vemos en el próximo video saluditos y hasta el próximo